La próxima presentación que vamos a escuchar es de Santiago del Estero, en la voz de Florencia Paz Taboada, que nos acompaña hoy. Y la presentación que nos va a compartir es sobre el trabajo con la oralidad en la mediación de lectura a partir de las experiencias en Santiago del Estero, reflexiones sobre la escritura de proyectos y experiencias. Bueno, Florencia, bienvenida. Buenas tardes a todos. Gracias, Daniela. Mi nombre es Florencia Paz, soy de Santiago del Estero. He sido facilitadora de las cuatro cortes del curso de libros como puentes. Hoy les voy a contar en general cómo se ha desarrollado el curso y cómo se han implementado las bitácoras y cómo han salido los proyectos. En primer lugar, bueno, sí, agradecer a todo el equipo de la BNM porque realmente los recursos que tenemos disponibles hoy son geniales y son parte de un proceso que acaba de empezar y que va a continuar seguramente en los próximos años, porque me imagino que todos están de acuerdo si vemos esto como un nuevo desafío en el marco de la pandemia y de la pospandemia y de todo lo que va a representar en relación a conectar a los niños y niñas con las lecturas, con las bibliotecas, en la relación con sus familias, en ese nuevo proceso que queremos construir con la lectura. Por un lado, en cuanto a los objetivos del curso y de todo el programa de libros como puentes, bueno, ha habido ciertas dificultades porque en el caso de Santiago, las escuelas que han participado de las cortes, algunas han sido del interior de la provincia y otras de capital, y bueno, por lo tanto, muchas no han tenido conectividad, que ha sido un poco difícil el cursado, así que hemos recogido mucho a los grupos de WhatsApp. Lo mismo ha sucedido también en el caso de aquellos que han podido ir implementando algunas actividades que han sido planificadas en los proyectos o en muchos casos que en realidad la implementación de las bitácoras ha sido anterior y el pensar en un proyecto ha sido posterior. es como una continuidad que va a seguir al año que viene. En el caso, por ejemplo, de las bitácoras y la implementación, ha habido aquellos que han tenido la posibilidad de hacer un trabajo con dispositivos digitales, ha habido, que tiene que ver con el registro de videos, un poco en esto de la lectura de algunos textos, el trabajo con la bitácora, pero también la expresión de los niños y niñas en videos y después un posterior registro en la escritura de las bitácoras y en actividades que tenían que ver con plasmar en dibujos. En ese caso ha sido muy transversal el trabajo con otras áreas que no solo eran lengua. Ahora bien, Daniela había hablado hace un rato que lo que iba a comentar tenía que ver más bien con la oralidad porque eso es algo que se ha notado en general en los diagnósticos que hacían las maestras y los maestros que han participado en el curso, que tienen que ver un poco con la distancia que hay entre la oralidad y la escritura y hablando en sí de la falta, por ejemplo, de textos que hablen más bien de las realidades de los niños y niñas de Santiago del Estero y que por ahí un primer puente antes de la lectura tenía que ver con la circulación de textos orales, de leyendas, de canciones que eran más bien de la vida cotidiana de los niños de las escuelas de Santiago del Estero. Esto es muy común, es un recurso muy utilizado por los docentes. Quizás no hay una sistematización, no hay un libro en donde uno encuentre este tipo de experiencias pero que las hay, hay un montón en Santiago porque había una parte, por ejemplo, en el curso que me ha parecido muy interesante a mí, que he charlado con los docentes y con otros facilitadores que era un video que aparecía en el curso, que era el de la escritora nigeriana que decía, el título creo que era, el peligro de una sola historia. Y bueno, y esto, más allá de que la escritora en este caso se refería directamente a los discursos unificados, las representaciones de determinadas personas o países en la literatura occidental. También sirve para pensar en la falta quizás de textos propios que no solo hablen de las realidades y de los contextos de las otras provincias que hay en Argentina, sino también de pensar en esto de las variedades lingüísticas. Las escuelas siempre nos presentan la variedad del español estándar y hay muchos niños y niñas que tienen problemas para leer y escribir porque no llegan a entender esta diferencia de la variedad que habla cada uno en su provincia, que muchas veces está marcado por las promesas que tienen situaciones de bilingüismo, por ejemplo. Los docentes que trabajan en escuelas donde hay esta distancia quizás más marcada logran diagnosticar la situación y pensar en, bueno, cómo trabajamos. O sea, sí, el objetivo es que los niños accedan al derecho a la lectura, que puedan tener un universo heterogéneo de lecturas y de autores que no solo son los consagrados por la literatura infantil juvenil, pero también vamos a darle lugar a otras voces. Y como decían, en este caso Santiago hay experiencias de docentes que incluso escriben pequeñas obras de teatro que los niños representan y que dan justamente ese espacio para después pasar a la lectura de otros textos. Así que eso me parecía necesario remarcar porque aparece también esto que mencionaban hace un rato que tenía que ver con la relación que hay entre la literatura y la música. Y estas actividades o estrategias que se dan en el aula tienen que atender a estas necesidades. Así que, bueno, eso por un lado, y quizás en la bitácora lo único que aparecía era que hay una dirección que sigue traspasando la hoja que no tiene que ver solamente con la escritura, sino con el dibujo, con otras áreas de expresión que empiezan los niños a desarrollar una vez que se motivan, una vez que empiezan a encontrarle el gusto o que se ven también representados en esas propias lecturas y en esas voces. Así que, bueno, eso de manera general, pero bueno, creo que hay un largo camino para continuar. Como había dicho hace un rato, es un gran desafío que vamos a tener en todo el país. Así que, bueno, muchas gracias por el espacio. Encantados en Santiago por haber participado del curso y vamos a seguir implementando los recursos que ya están disponibles. Un saludo para todos.